¿Quién se contradice todo el tiempo? ¡Respeten para que lo respeten! Pero será bruto, tú eres estúpido. ¿Quién es la única capaz de lidiar con amores y odios? ¡Haz un besito! ¿Y quién le encuentra solución a cada caso de locos? ¿Cómo que te eliminaste del hombre? ¡Tampoco no le gusta! ¡Compré un cocodrilo! La única que logra esto es la doctora Polo. Porque por mucho que lo intenten, no hay nada que se compare con... ¡Caso Cerrado! El original. Todos los días a las 6 de la tarde. Solo aquí en Canal 1.